Jessica, the first letter of my name is la J, ¿no es cierto? Jessica, for this reason, a ver, my word, uh, Jira, ¿ok? Puedes coger de cualquiera de sus dos nomes. Licenciada, la escucho entrecortado, no la escucho muy bien. ¿Todos me escuchan así, entrecortado? No, Lizen, no, Lizen, no, Lizen, no, Lizen, yo la escucho bien. Ok, Darlene, me parece, entonces, Darlene, que es tu internet, pues, quizás puedes desconectarte y volverte a conectar, Darlene, porfa, y ahí me avisas nuevamente si sigues escuchándome así, ya. Ok, chicos, we are going to start, please pay attention to the list, and, ok, a ver, we are going to check the list. Remember, tour on your camera, please, all the time, todo el tiempo. Acosta, Moni, perfect, Albán, Ramar, perfect, excellent, Aliaga, Aliaga is not here. A ver, ¿qué tenía que decir? Niña, Monserrat, ¿podría explicarle qué tiene que decir el niño Aliaga cuando le mencione el nombre? Tenemos que decir una palabra con la primera letra del primer nombre o segundo nombre. Yes, thank you, por eso dije, por ejemplo, en mi caso, ok, perfect, tienen que tratar de buscar, chicos, palabras que no se repitan, ok, vamos, asado, bye. Mouse. Buitrón. Buitrón. Yeah, this is here. Ok, thank you, represent, perfect, ok, next, ah, on a moment, please, ok, bustos, no, bustillos. April. Perfect. Bustos, Daniel. Bustos, Esteban. No, Ginés, no, Gio. Licenciada, ¿qué tenemos que decir? Porque en el momento que usted dijo, usted dijo que teníamos que decir, se entrecortó feo el audio. Ya, dale. Monser, ¿podrías explicarle, por favor? Tenemos que decir una palabra con la primera letra del primer nombre o segundo nombre. Excellent. Por ejemplo, Steven, con S, ok, award with S, ok, ¿entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yeah, darling, thank you. Ok, Calderón. Artista. Perfect, campaña. Star. Perfect, Casa Gallo. I, I am. Ok, I am. Vamos a ver, chequear el nombre. Ok, Casa Gallo. Ok, perfect, I am, o I. Perfect, Chalco. Dar. Darling, ¿no dijo Dar en la anterior clase? No. Ok, vamos, la siguiente. Dice Chalial. Con no. Ok, thank you. Coyahuaso. Star. Perfect. Cuarán. Do. Perfect. Next. Del Valle. Ar. Perfect, Guamán. Map. Perfect, Guzmán. Monkey. Perfect, Jacome. Jail. Ok, pero usted ya dijo. Jail. Cárcel. John. A ver, busco tu palabra. John. Ok, it's better. Ok. Lord. Sun. Perfect, López. Jelly. Jolly. Mary, ¿no? Earth. Perfect. Pajuña. Pajuña. Pajuña is not here. María Fernanda. English at least. Ok, thank you. Factory. Thank you, María Fernanda. Try to use your microphone. Ok. Robalino. Robalino is not here. Ok. En el chat, listen, pero ya dijo eso. Ok. Lion. Yeah, darling. Try to change the word. Trate de cambiar la palabra, darling. So, Cassie. Sí. Salas. Perfect. Solano. Numbers. Perfect, numbers. Tejada. Mirror. Perfect. Ok, thank you. Ok, we are going to start with our class, my dear student. And for today, we are going to talk about zeros and infinitives. Ok, one moment, we are going to present my screen, please. Ok, please. If you want, you can bring your dictionary. Ok. Usted puede utilizar su diccionario, chicos. It's better. Es mejor si ustedes traen para que vaya. Vamos a ver algunos verbos. Dice, profe, ¿qué significa ese verbo? Y puede utilizar su diccionario para ver the meaning. Ok. Bring your dictionary, please. And we are going to start with, first, with a video. Pay attention. Ok. Number one, number two, tabo, yes. A ver. Oiga, listen. Dígame nada. Una pregunta. Yo, yo lo puedo contactar hoy en la tarde. Es que quiero que me ayude a conectarme a el libro digital de usted, de inglés. Of course, darling, por supuesto. Gracias, listen. You're welcome, darling. Claro, puede nada más contactarme. Ok, chicos. A ver. We are going to start with this. La anterior clase ya vimos las gerunds o las infinitives. Ok. Van a explicarme, chicos, cuál era la diferencia entre gerunds e infinitives. One point. Alceso manito y you want to talk. Vamos a ver cuál era la diferencia de gerunds and infinitives. Ok. María José Guaman, please, help me. Los gerunds se utilizaban en verbos que terminaban en ing y los infinitivos en to. Perfect. Perfect. Eso es principalmente. Ok. A ver, vamos con dos puntos. Ponga atención. Dos puntos. Ok. Sofí, me ayudas poniéndole un punto a María José. Ok. Thank you. A ver, un... A ver, les doy dos puntos, chicos. Van a decirme two birds, solo two birds, que utilizan después del siguiente verbo con Yerun. El siguiente va con Yerun. Ok. Si se equivocan, don't worry, no pasa nada. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ariana, tell me, please. Jumping and cooking. Jumping and cooking. Are you sure, darling? Yes. ¿O no? Siempre, chicos, tienen que estar seguros. Si se equivoca, sí, teacher, estoy segura. Ok, darling. Pero trate de recordar del cuadrito que vimos en la anterior clase para que no se pierda. Ok. Try to remember. Ok. Ya recordamos, chicos. A ver, vamos. Please, help me, Sofía Sokasi. Hate, learning, and like, writing. Writing, no. Darling is love, like. Muy bien, Sofía. Ok. A ver, chicos. We are going to present my screen and we are going to work. Vamos a trabajar en su libro y vamos a hacer un refuerzo acerca de esto. Ok. A ver. Please, open my student's book. Ok. Open your book. Ok. And we are going to check this part. A ver, tell me, denme un minuto, one minute, please. Voy a buscar la página y ya. Ok. Remember, when you use a verb. Esto sí es de memoria, chicos. Siempre tiene que, es de memoria esto que vamos a ver. Ok. If you want to use a verb, si usted va a utilizar un verbo, de acuerdo al primer verbo, usted utiliza el siguiente, tanto en general o infinitive. Ok. That is important. Por eso, chicos, si se memorizan, it's better. Mucho mejor. Ok. We are going to present that. What is that? What is that? What is that? Ok. Ok. It's here. We are going to present. Ok. Ok. In this part, we are going to check the terms and infinitives. Ok. In this part, chicos, you have page number 11, activity C. Ok. Activity 3. Sorry. En actividad 3, los niños que no tengan el libro, don't worry, porque les estoy presentando. Ok. In this part, you have a chart. Tenemos un cuadrito. Aquí, you have to write the verse only followed by the infinitive. Aquí tiene que escribir los verbos que van a ir seguidos de un infinitivo. Ok. In this, in the second square, en el segundo cuadrito. Usted tiene que escribir los verbos que van seguidos por un yero. Ok. Trate de recordar cuáles eran seguidos por un yero. Aquí, verse followed by the infinitives or yero. Los verbos que pueden ser seguidos, tanto con un infinitivo como un yero. Ok. El que va con ing o con to. Ok. Vamos next. Dice, expressing followed by yero. Son expresiones seguidas por yero. With ing. Ok. ¿Y dónde va a encontrar esto? Usted va a regresarse a la página 10. Go back to the page number 10. Ok. Y aquí tiene algunas que nosotros encerramos de ese día. Ok. Dice, a ver, aquí tengo need to plan. According to the grammar, need siempre va a ir utilizado por un to. Entonces, yo voy acá y digo, ok, entonces este es el verbo que pertenece a los que le van seguidos por un infinitivo. Y pongo need. Ok. Vamos. Tienen tres minutos para hacer. Copio los verbos que son de acuerdo a la regla aquí. Ok. Please. Ok. Por cada verbo que esté bien, you have one point. Tiene un punto. Miren, chicos, por eso subrayamos la anterior clase. ¿Qué verbos tenemos? Vamos, vamos. If you finish, tell me, teacher, I finish the activity. Ok. Si se termina, me dice, profe, termine la actividad. Ok. 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 Otra cosa importante, chicos, los que tengan algún problema con la plataforma, no puedan ingresar o no puedan agregar, ingresar a la plataforma o al grupo. Me avisa por el chat en WhatsApp, por favor, para poderle ayudar, ok. Ok. Try to finish, please. Quedan dos minutos. Two minutes. Ok. 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 Do you finish? Terminaron, chicos? Si termina, tell me, please. Ok. Van a poner atención a esta partecita, chicos, ya. Please, look at the screen. Miren la pantallita, please. Ok. In this part, we are going to... Ok. Ok, aquí sí pueden ver. Ok. Vamos. Ya. Please pay attention, chicos. Van a poner un poquito de atención para explicarles y no se pierdan, ok, para que puedan realizar. A ver, vamos. Gerons and infinitives. Ok. Aquí tenemos la gramática de lo que hemos visto en este día. Por ejemplo, gerons. ¿Cómo sé que es un geron o un infinitive? En el caso de verbo like, eso sí de memoria, chicos. Like, love, hate, prefer. ¿Qué tiene que hacer? Usted. El siguiente verbo, cuando usted ocupe... Por ejemplo, dice... I like working. A mí me gusta trabajar. Estamos ocupando like y work, que significa... Son dos verbos. Cuando yo ocupo like y el siguiente verbo está cerca de like, vamos a utilizar tanto en work, to work, como working. Vale los dos, the boat, ok. Cuando utilizo like, love, hate, prefer. Ok, repito. Like, repitan conmigo. Like, significa gustar. Escriba al adito, gustar o escribe en su cuadernito. Love, amar, hate, odiar, prefer, preferir. Ok, siempre que utilice esto, son como usualmente como verbos de sentimientos, amar, gustar, odiar, ok. Siempre va a utilizar doing o también puede ocupar to do. I like doing math. I like to do math. Vale los dos casos, tanto infinitivo como geron, ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los gerons? Aquí nos da un ejemplo de enjoy. Enjoy es un verbo que siempre el siguiente verbo que le sigue va a ir en su, en general, ok. Enjoy telling stories. Enjoy studying English. Ok, siempre va a ir de esa manera. Now, in the next part, en la siguiente me dice... Ok, ¿cuándo va a ir con to? Bueno, hay muchos más verbos, pero en esta parte de nuestro libro vamos a trabajar con want, que significa querer, ok. Want. I want to learn German. Yo quiero aprender German. I need to take a break. Yo necesito tomar a break, ok. Y tanto need como to vamos a utilizar con... Sorry, tanto want como need vamos a utilizar con el siguiente verbo en infinitivo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a escribir this, porque como estos verbos me dice que son tanto para infinitivos como para gerons, yo voy a ir a mi cuadrito, in this part, y me voy aquí, dice, verbos que son seguidos por infinitivos o gerons. Y me corresponde aquí, porque estos puedo escribir yo. Ponga atención. Like, puede escribir tanto. A ver, vamos con hate. Hate to play. Hey, puede ser posible que escriba hate to play, o puede decir, hate playing, ok. También puede decir love, work, love, to working, to work, to work. Es posible con la infinitiva, o si no digo no, quiero ocupar el zero, working, ok. Estos son los verbos que utilizamos de vote, de las dos maneras. Vamos, in this case, please pay attention, in this case, enjoy, enjoy, yo utilizo con quienes. Cuando es terminado con un zero, solo cuando es terminado con, que es seguido por un zero. Porque si yo pongo enjoy y pongo un siguiente verbo, tiene que decir, por ejemplo, enjoy eating, disfruto comer. Enjoy eating, digo no, working, disfruto trabajar. Sí, siempre el siguiente verbo que vaya de enjoy, va a ir con zero. Ahora, el siguiente. Vamos, dice, en el caso de need y to, ok, in this case, nosotros vamos siempre a utilizar con, seguidos por un infinitiv. Want to, I want to play, yo quiero jugar. I want to work, yo quiero trabajar. I want to study. I want to love. I want to have a car, yo quiero tener un carro. Entonces, esto sí, chicos, es de memoria. Si usted se aprende esto de memoria, está pasado el inglés, porque cuando nos toque hacer ya los readings y tengan que utilizar los verbos, siempre tienen que ver esta gramática, chicos. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Párate. Dice, expressions followed by germs. En este caso, las expresiones seguidas por un germ pueden ser tanto, como vimos, las prepositions, las preposiciones del lugar, ok, nosotros ya vimos eso. O también nosotros podemos seguir expresiones como son, good at, que significa bueno a, I am good at math, yo soy bueno en matemáticas. I am good at French, yo soy buena para el francés, ok. At es la preposición y esta expresión hace que el siguiente verbo sea en zero. Ok, o también puede ser interested in. Interesada en, ok. Ahora, como ustedes chicos ya tienen esto, ok, este cuadrito es so important, muy importante, chicos. Ahora, con este cuadrito, we are going to practice in this part. Vamos a practicar en esta parte. Oh, so sorry. Ok. Dice, complete the sentence with the correct form of the verb. Complete la oración con la correcta forma del verbo. Some have more than one correct answer. Algunas tienen más de una opción correcta. Por ejemplo, les voy a ayudar con la number one, ya ponga atención. Dice, el verbo que yo tengo aquí, voy a ver chicos, del verbo que yo tengo, me dice, tengo el verbo enjoy, ok. Enjoy, que significa disfrutar. Dice, I enjoy, y aquí en paréntesis, en los paréntesis tenemos listen, escuchar. Entonces, yo voy al cuadrito, digo, a ver, voy a, no me acuerdo que es el enjoy. A ver, dice, entonces la regla me dice, los verbos seguidos por enjoy, ¿qué pasa? Eh, the verb, you have to use a jerome. Digo, ok, entonces, el verbo es utilizado por un jerome, por tal razón que hago yo. Digo, ok. Ok. Ok, entonces digo, voy a escribir, Salmi, dale. Se lo escucho un poco entrecortado. Ok, ya me voy a acercar un poquito más, ya. Dice, listening. Entonces, listen, y me dice que viene seguido con un jerome, entonces pongo listening. Listening, y ya está, porque la reglita me dice que tengo que hacer con un jerome al siguiente, listening. A ver, voy, dice, I enjoy listening for music, but I hate, a ver, hate, ok, digo, aquí está hate. Y me dice que este puede ser seguido tanto como un infinitivo o como un jerome. Ok, digo, voy a poner, I hate to dance. Y ya está. Dice, yo no quiero poner hate to dance. Ok, voy a poner dance y voy a utilizar el jerome. Y ya está, por eso le dice que son dos opciones posibles. Ahora sí, con el cuadro que tiene usted en la parte de arriba, chicos, van a completar. Si va jerome, si va infinitivo, ok. Vamos, tiene dos minutitos. Four points. ¿Entendido? Lo único que le va a ayudar es el cuadrito. Mira arriba el cuadrito y eso le va a ayudar, ok. Vamos, do the activity, please. If you finish, tell me, teacher, I finish the activity. Ok. Se termina, me avisan, chicos. Ok. Remember, the thing that you can, algo que les va a ayudar, chicos, es el cuadrito. Eso es lo único que les puede ayudar. Ok. Los niños que no tengan el libro, you can look on the screen. Ok. Así que, chicos, de memoria, en las pruebas, primerito van a ir toditos de estos verbos. Toditos. Así que try to remember. Trate de recordar. Hago un cuadrito, escribe en el cuadernito. ¿Cómo le resulte mejor a usted? After I finish. Ok, thank you, Sophie. One moment for the rest. Vamos a esperar un momentito para el resto, ok. Ok, and we are going to check. Y vamos a revisar. Ok. Ok. Sophie, ¿las anteriores clases tampoco están asistiendo a los niños bustos? No, Lizzie. No han asistido, pero que ya tres días. Ok. Thank you, darling. Teacher, I finish. Ok, thank you. Perfect. ¿Y el resto? ¿El resto? Teacher, I finish. Ok, I finish. Teacher, I finish. Teacher. Ok, thank you. Ok. Perfect. Thank you. Vamos, we are going to check. Primerito, los que están sin cámara. A ver. I finish, teacher. Thank you. Perfect. Vamos. Va a ayudarme, please. En este orden. Try to remember. Vamos a hacer que trabaje nuestro cerebrito. Recuerde el orden que yo le dije. Va a ayudarme, please. Please help me. A ver. Me va a ayudar Solano. Solano. Merino. Lord. Guzmán. Repito. Solano. Merino. Lord. Guzmán. Ok, vamos. Please help me. Niña Solano. Dice, I love, en paréntesis, the verb, eat chocolate. But I don't like. Solo hasta aquí me vas a ayudar, el primero. Dígame, darling, ¿qué pongo? Eat, to eat o eating. Eat. Repeat, darling. Eating. Ok, thank you. Ella me dice, Naomi, me dice que ponga eating. With your own, teacher. With your own. Ok, thank you. Vamos. Next, please help me. Aquí le toca. Dice, but I don't like drink, in paréntesis, soda. Merino me parece que era. Yes, niño Merino. Merino. Merino, it's not here, ¿no está? Ok, voy retirando de la lista porque no han estado en clases. Next, ¿a quién le dije siguiente? Dice, se le escucha entrecortado. Ok, darling, ayúdeme con la number two, the like. Mariana, ¿me escucha el recortado? No, listen. Thank you, honey. Ok, muy bien. El niño Merino me dice drinking. Darling, pero si usted tiene micrófono, tiene que utilizar el micrófono. No se olvide. Entonces, yo voy a poner drinking. Ok. Dice, I don't like drinking. Ok, next. Sí, I am not interested in speak French. Ok, ¿a quién le toca? Guzmán, me parece. Ya dice. A ver. I am, I, I am not interested in speaking French. Dice, teacher, Jaron, speaking. Ok, él me dice speaking French. Thank you, darling. Ahora sí, vamos otra vez a escoger. Vamos, Guzmán. Vamos, escucha. Acosta, Albán, Aliaga, Asadovay. Ok, vamos. Number one, Acosta. Acosta is not here. Ok, I am in the teacher. Ok, thank you. Me dice learning. Dice, it's Jaron, teacher Jaron. Learning. With I-N-G, learning. Thank you, darling. Next. Sorry, darling. No le quiere bajar un poquito el tamaño de la letra. Dígame, Gabriel. I want to travel. Ok, thank you. Dame un momentito, Sofía. ¿Sabes dónde le puedo bajar, Sofía? Sí, teacher. Oh, my darling. Sí, teacher. Hableste la palabra. Ya. ¿Qué le salga a esos tres cuadraditos que le salen salir arriba? Ya, en el de pintura. Sí, en el de. Arriba hay tres opciones. Arriba, arriba. Ah. Ahí. Y ahí le puede bajar en. Front side. Ah, ok. Thank you, honey. La otra vez yo moñé y después ya no encontré. Thank you. Ok. Thank you, darling. Thank you. Gracias, chicos. Ok, vamos. Entonces dice, too trouble. Muy bien, Gabriel. Next, please. Asadovay, me parece. Me toca a mí, teacher. Ok, please, tell me. It's playing. Ok. Él me dice, a ver, teacher, ahí es with your own playing. Thank you. Next. Llegué a ver, one, two, three, el agasadovay. Yes, justito, asadovay. No, no, no. Ok, ella me dice que tengo que utilizar el infinitive to pass. Y voy a revisar, ok. Usted también va a coger su esferito. Sophie, si está bien, le vas poniendo un punto ya. Y si no, so sorry. Vamos. La primera me dice enjoy. Si ustedes recuerdan, chicos, nosotros con enjoy, ¿qué pasaba? En este caso, with enjoy, nosotros, igual como me dice el cuadrito, que siempre el enjoy va a seguir, va a estar seguido de un yero. Enjoy. Y aquí tiene un yero. Ok. Entonces, como dice enjoy, perfect. El verbo tiene que estar con ing. I enjoy listening to pop music. Perfect. Póngase un vistazo si está bien y si no, please, chicos, corrija. Next. Vamos, voy a ponerle un vistazo. ¿Quién hizo ese? ¿Quién hizo, chicos? Me van ayudando con los nombres quién hizo esto, ok. Me parece que esta fue niña solano. La siguiente. Puede ser. Ah, no, no, darling. Esta hice yo. Esta, las dos primeras hice yo. La siguiente. I love eating. Voy a love y me dice que love utilizamos para tanto como yero como infinitive. Entonces, digo, ok. Entonces, dice, I love eating. Perfect. I like. Y like también ocupo para tanto, para yero como infinitive. Digo, ok. Entonces, está bien porque en este caso estoy utilizando yero. Next. Interesting in. Ok, ok. Voy a hacer un poquito más. Ok. Entonces, cuando utilizo esta expresión interesting in, interesada en speak, hablar francés, me dice que puede utilizar con yero según el cuadrito de aquí. Entonces, digo, perfect, está bien. Muy bien. Este me parece que hizo, a ver, aquí, solano, merino, guzmán. Ok, la siguiente. En este caso. Acosta. 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 Sí. Ok, ya. Ok, ya. Acosta. Entonces, prefer. Prefer también puedo utilizar tanto con infinitive como yero. Entonces, está bien. Vamos. Want. Want. Utilizo con infinitive. Entonces, el siguiente tiene que ir con to. To travel. Perfect. I am good at playing the guitar. Y es perfect porque nos dice que cuando ocupo good at, esta expresión, la siguiente va con yero. O tiene, puede ser good at. Or bad at, yo soy malo a, en, ok. I need to pass. Y es perfect. Muy bien. Niña Sadovay, niño aliaga. Tiene punto. Acosta, Albán, aliaga Sadovay. Todos los que han hecho no se han equivocado. Ok. Solano, Merino y me parece que era Guzmán. Si alguien me falta, me avisan, chicos. Ok. Ahora, chicos, que hemos terminado este rapidito. You have this part. Miren, miren this part. Ok. Vamos a ir uniendo con quien corresponde. Recuerde, ¿qué verbo? Dice, por ejemplo. Dice, I am very competitive person. I hate. Digo, a ver, me voy al cuadrito. De acuerdo que hate utilizo con Jerome o infinitive. Digo, bueno, entonces puedo ocupar cualquiera. Dice, yo soy muy, una persona muy competitiva. Yo odio losing, perder. Ok. Vamos. Lean y vamos a unir con quien corresponda. Teacher, ¿podemos hacer en el libro virtual? Yes, darling. Pero para que no se demore, darling puede decirme a mí para ayudarles puntos en este momento. De ahí, of course, ustedes también pueden hacer en su libro virtual. Ok. Les voy a mandar el link, ok. El que quiera hacer en el libro virtual. Y si no, pueden hacer conmigo para que se ganen puntos. Vamos. Number one. Next. Ok, vamos. ¿Quién me quiere ayudar? Si se equivoca, don't worry. No pasa nada. Mi teacher. Ok, dígame. Tell me, darling. Teacher, dígame la primera. Cualquiera, darling. ¿Me he dado un poco en el, me he dado de punta en el picking? Yes, darling. Sí, Mateo, tienes un punto. A ver, Sophie, dígame. ¿Cuál quieres? Si quieres el primero, el segundo, el tercero, cualquiera. A ver, teacher, es que tengo una cosa que está bloqueando. Ahí sí, ya. El de, el último, teacher. A ver, with. Yeah, I love you. I love you and with, trust you. To finish. No, 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 es tú. Learning about how the human body works. Learning about how the human body works. Perfect. Thank you, darling. Ya vamos a revisar, si está bien. Vamos. Chicos, vamos. ¿Quién más? Dice, Lucía. Yo le hice. A ver, dígame, Ariana, me parece que era. Sí, le dicen. El quinto con el primero de la otra fila. One, two, three, four, five. She's favorite subject is that she is good at painting and drawing. Su materia favorita es del arte. Ella es buena. Pintando y dibujando. Ok, thank you. Vamos, ¿quién más, chicos? Mi teacher. Tell me, darling. La tercera. One, two, three. Con la... To play the violin. To play the violin. Lucía can't play the piano, but she prefers to play the violin. Dice, Lucía le puede tocar el piano, pero ella prefiere tocar el violín. Ok, thank you, darling. Vamos, next, chicos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos, John. Una, John. Si se equivoca, no pasa nada, John. Vamos. La segunda con la de... Con la... To read a book. To read a book. Ok. Ay, what happened? Oh, my God. Ok, dice... Ok, ya, I see. To read a book. Ok. Dice... Si no más con how he needs to read a book. Ok, thank you. ¿Quién más, chicos? Vamos, María Fernanda. Dice, yo voy a traer otra. Ok, dame un ratito. Vamos a ver los que no han participado, ok. Vamos, María Fernanda. Aquí justo dice... Nos toca... Fernando does a lot of exercise. Ok, le gusta hacer muchos ejercicios. He enjoys... ¿Qué será? Uh, to finish his science homework, talking about, talking part in team sports, taking part in team sports, or to go to the school today. María Fernanda. ¿Dónde está María Fernanda? ¿Dónde está María Fernanda? Mr. Fernanda puso la cuarta. Ok, la cuarta. A ver, vamos con la cuarta. A ver, one number checking. Ok. Vamos, Hany. Dígame, Hany, ¿cuál quiere hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese mismo, el que señaló primero, dice. Ok, yo le señalo y mandarle. Esperemos, esperemos. Ya. Ah, ok, Hany. A ver, tenemos. I don't feel very well. I want to... I don't want to... to go to the school. I don't feel well. I don't want to... I don't want... me queda libre, dice. To finish his science homework. Vamos, niña. La más grande, la de... to finish his... esa es Alice. Yeah, thank you. To finish his science homework. Vamos a ver. Yes. Ok, vamos a revisar, chicos. Number one is correct. It just... I don't want to hear it like this. Number two. Before Matt comes out, he needs to read a book. No. Ok, dice. Antes de Matt comes out, he needs to finish his science homework. Next. Lucia can play the piano, but she prefers to play the violin. Perfect. Me parece que era Montserrat. One point. Ok. Before this is missing. Ok. Dice. Before I go to the bed, I like to read a book. Sería. Me gustaría... Antes de ir a la cama, yo... me gusta leer un libro. His favorite is Adelizar. She is good at painting and drawing. One point for Ariana. Fernando does a lot of verses that he enjoyed taking part in the sport team. One point for María Fernanda Pajuña. Next. I am not feeling well. I don't want to... I don't want to go to the hospital. Go to the school. No me siento muy bien. Yo no quiero ir a la escuela hoy. Finally. I love biology. I am really interesting in learning about the human body works. Me amo la biología. Yo estoy muy interesada en aprender acerca de cómo trabaja el cuerpo humano. Ok. One point for Sofía Sokasi. Ok. Si no me equivoco, ya les di a todos puntos. Ok, chicos. This is all for our class. Thank you for your attention and practice at home. Ok. Today you have a homework. Ok. Today, chicos, tienen ustedes un... No. Tomorrow. Tomorrow tienen ustedes. Ok. Eso es todo, chicos. Nos vemos. See you in the next class. Bye, bye. Bye, bye, DJ. Bye, DJ. Bye, DJ. Oh, my God. Listen, listen, listen.